Buenas amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de hoy para el canal Cracks Les traigo todos los códigos que están funcionando en BlockFit Ya saben, antes de ayer salió lo que es un código nuevo Últimamente ya tenemos 3 códigos nuevos a raíz Cada semana está saliendo lo que es uno nuevo Y así que amigos, como salió lo que salió un código nuevo Traemos la lista completa, ¿por qué? Seguramente amigos, alguno expiró Y ojo porque el código que vamos a poner este nuevo Que salió el lunes, ya hemos subido video Que expira el lunes que viene Solamente dura una semana Así que si estás viendo este video el lunes que viene El código ya no va a funcionar más, ¿sí? Este código nuevo solamente dura una semana Así que vamos a empezar con los códigos Vamos a irnos obviamente a poner la pantalla para que se pueda ver mejor El código nuevo este que expira el lunes que viene es Admin Hive Awai Admin Hive Awai Este también lo que te da es 20 minutos de experiencia, ¿sí? A la 1, a la 2, a la 3, expira el lunes que viene Bien amigos, excelente El primer código, este recuerden es el código nuevo Quizás no lo tengas Pero bueno, expira el lunes que viene Otro código que tenemos es Sub2GamerRobox, experiencia 1 Este también está la experiencia Bien, Tuki, excelente Otro código amigos que tenemos, vamos a ver Bien, estos amigos son todos los códigos Esta empieza la lista completa Tentai Gaming, excelente A la 1, a la 2, a la 3 Bien Otro código amigos que tenemos Después vamos a ver cuántos hay Que son 24, ¿sí? Tenemos la lista completa Strauhat Mine, a la 1, a la 2, a la 3 Bien A ver si funciona este Sub2DiGrog, a la 1, a la 3 Bien Otro amigos que tenemos acá Que, a ver si funciona Sub2NubMaster123 Excelente Otro código amigos que tenemos acá Sub2GamerRobox y abajoReset1 Que es igual que el anterior Pero este te reseté a estadísticas Este es para stats A la 1, a la 3 Bien Reembolsa las estadísticas Siguiente código amigos que tenemos Es TheGridAce A la 1, a la 2, a la 3 Bien Otro código amigos que tenemos es Sub2OficialNewbie A la 1, a la 3 Bien Sub2UnCleKizaru Sub2UnCleKizaru A la 1, a la 3 Bien Este amigos te reseté a las estadísticas También Excelente BigNews BigNews Bien Fud10-B2 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 Fud10 Solamente Fud10 Excelente A la 1, a la 3 Bien Bluxy Por ahora me están funcionando todos Bluxy A la 1, a la 3 Bien StarCodeGeo 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 A la 1, a la 3 Bien JCWK A la 1, a la 3 Bien MagicBuzz Ahí estamos MagicBuzz Bien EnjuicePro Excelente EnjuicePro Bien Sub2Fer999 A la 1, a la 3 Bien KidGaming KidGaming Excelente Accione Accione A la 1, a la 2, a la 3 Bien A ver cuántos vamos a ver Vamos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 Vamos Bien Y todavía quedan Vamos 20 amigos Y queda Otro código que tenemos Es GamerRobot-YouTube A la 1, a la 2, a la 3 Amigos Bien Otro Mios Código que tenemos Es el siguiente SubGamer Robot Ahí estamos Y un bajo Reset Este amigos Es también para estadísticas Te resetea las stats Este amigos Es el último código que tenemos A la 1, a las 3 Bien Tenemos amigos como 23, 24 Código No me acuerdo Bien Así que Ya sabes amigos Dale like Suscríbete El código Que habíamos subido Al principio Espira El lunes que viene Así que Los queremos Adiós guapos